Muy bien, ¿puedo decir tu nombre completo y posesión? Mi nombre es John O'Connor, soy el director de operaciones africanas en Input-Output. Uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones sin fin de lucro es cómo incentivar buenas acciones a largo plazo. Si vas y construís algo en un pueblo, pones electricidad, una bomba diésel, ¿cómo te aseguras que alguien está manteniendo esa bomba diésel por el tiempo que dura el motor? Una de las cosas en que la blockchain es buena es en estrategias de incentivación. De una manera u otra, con Bitcoin obtuviste cientos de miles de personas atrás del mundo entero ejecutando una pieza de software que verifica y mira la red para asegurarse que las transacciones son auténticas. Así que este tipo de mecanismos de incentivación son como una fuerza central de la tecnología blockchain que estamos buscando aplicar dentro del espacio de impacto. Hay una gran expresión de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible la magia. Y es donde realmente pensamos que va a ir la industria. Mientras madura la industria, esperamos blockchain y cripto desaparezca a la vista y eventualmente simplemente se convierta como en la plomería que está en tu casa. Nadie habla de la plomería en tu casa, pero sabes cuando no está ahí. La descentralización y falta de utilidad central nunca es realmente un problema hasta que se convierte en un problema. En un mundo ideal, redes de pagos, que son de compañías como Visa, no deberían ser tan costosas de utilizar. Así que cuando parecimos con este día de intentar construir una red financiera distribuida y descentralizada, es realmente para que no ocurra lo peor. Lo peor que puede ocurrir es que falle un sistema descentralizado, que es manipulado o cerrado por autoridades centrales. Así que para nosotros el concepto de descentralización es realmente acerca de construir guardias de seguridad, crear una red que es barata, justa y fácil para que cualquiera pueda acceder. África es crucialmente importante para blockchain y Cardano en general. No solo tiene unas tasas más rápidas de crecimiento como continente, pero también es un continente donde la innovación y la tecnología son comunes. El dinero móvil de hecho con mención Kenia, MPSA, lanzada por SafariCom, ahora posee el 80% de todas las transacciones en la economía de Kenia. Este es el 80% de todas las transacciones ocurriendo en dinero digital. Así que cuando hablamos de África y su lugar en blockchain, esperamos el próximo conjunto de innovaciones para ser rápidamente adoptadas en el continente africano. El trato de T.O.P. con el Ministerio de Educación fue producir 5 millones de identidades digitales basadas en blockchain para el sistema de educación. El sistema rastreará el rendimiento educacional de los estudiantes y hará más fácil al Ministerio de Educación acomodar sus recursos a lo largo del país. Lo significativo de este trato es que fue el primer trato blockchain a nivel de estado-nación de este tipo. 5 millones de usuarios lo pone en uno de los tratos más grandes realizados en el año. Y esto realmente nos da un montón de credibilidad para ahora ir y trabajar con otros gobiernos y otros titulares para ser capaces de implementar y desplegar nuestra tecnología más ampliamente a través del mundo. RealFi es el concepto de que lo que tenemos que hacer es conectar liquidez de criptomonedas al valor económico del mundo real. Esto quizás es injusto, pero una caracterización de DeFi es que la gente toma ese colateral de criptomonedas para comprar más criptomonedas, que lo invierten para comprar más criptomonedas y tenés esta especie de árbol de hacer dinero en donde la gente está participando. Nuestra idea con RealFi es tomar algo del valor y liquidez disponible en redes como Cardano y comenzar a hacer más fácil que ese valor sea invertido en préstamos, oportunidades de crédito para gente real en el mundo real. Así que en términos prácticos, RealFi significa ratios de interés más bajos pagables por prestatarios y más altos rendimientos para los inversores. Dentro del ejemplo de Kenia, eso podría significar pagar hasta el 48% de interés. Un titular de ADA de USA probablemente esté muy emocionado con un ratio de interés del 25% anual. Así que aquí tenemos una oportunidad para conectar alto rendimiento en mercados con déficit de capital y liquidez con mercados que tienen grandes cantidades de liquidez y gente que está buscando rendimientos. Así que RealFi es acerca de transformar el mundo en un lugar pequeño, conectar oportunidades de capital con aquellos que no la tienen. Típicamente, uno solo puede obtener un préstamo de un proveedor de capital local, quizás una cooperativa local. Y eso también significa que pagan un más alto ratio de interés. Así que permitiendo identidad digital, estamos ampliando la olla de capital a la que la gente puede aplicar y en última instancia reducir la tasa de interés que podrían pagar. Cardano es un sistema blockchain que busca proveer identidad económica para aquellas personas que no la tienen. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando decimos que los bancos no han estado bancarizando sus poblaciones rurales, no es porque no quieran. Es porque es demasiado costoso para que ellos hagan eso. Cardano busca innovar en esto proporcionando rieles de financiamiento más baratos, identidades digitales y livianas, que las hace económicas, para que la gente participe en un sistema financiero global. Espero que Cardano esté involucrado en muchas diferentes partes de la vida de alguien. Así que cuando hacen una transferencia de dinero móvil, cuando realizan una transacción de remesa, quizás incluso cuando vayan a votar en esa elección local. Así que el estado final para Cardano es la plomería que impulsa la transferencia de cualquier forma de valor e interacción entre una persona y otra persona. Lo que me encanta de la comunidad de Cardano es cuán focalizados en misión somos como grupo. Un montón de las comunidades de criptomonedas podrían ser vistas como muy transaccionales, solamente focalizados en el precio y pensando acerca de cómo se ve esa posición. La gente dentro de la comunidad entiende que estamos tratando de conseguir algo más grande. Y eso lo convierte en un lugar mucho más placentero del cual ser parte. Yendo hacia 2022, este será el primer año en que la comunidad comenzará a construir herramientas para Cardano, y no solo input-output. Así que sí, es realmente el primer año en el que podemos hablar seriamente acerca de un ecosistema. Cuanto más gente haya participando en él, cuanto más diversas opiniones tengas, en última instancia, esta diversidad de opiniones lleva a un mejor debate y mejores resultados. Así que es un lugar seguro para que la gente eleve sus pensamientos, no ser callados. Ese es el tipo de ecosistema que espero podamos construir. Dentro de 10 años espero que Cardano alcance su billón de usuarios, que estemos impulsando préstamos, valor financiero, todo atrás del mundo. Espero que sistemas de dinero móvil estén corriendo sobre rieles Cardano. Respecto a los próximos 100 años, realmente no tengo idea. Si estoy aquí por tanto tiempo, espero verlo. Goven finalmente nos permite comenzar a construir contratos financieros, contratos de seguros, derivados, intercambio, contratos de préstamos. Ninguna de estas cosas eran posibles en Cardano hasta este momento. Tenemos Plutus, nuestro lenguaje de script de contratos inteligentes, y Marlowe, que está más focalizado en contratos financieros. Juntos, esto no solo significa que podemos portar grandes piezas del ecosistema de finanzas descentralizadas de Ethereum, pero también comenzar a innovar por nosotros mismos dentro del ecosistema, avanzando estos conceptos para llevarlos de la era DeFi a la era RealFi. Una de las cosas por las que estoy muy emocionado es que trabajando con un socio llamado Possession en Kenia, estamos comenzando a realizar préstamos desde balances de criptomonedas directamente a pequeñas y medianas empresas en Kenia. Este es uno de los primeros pilotos que estamos haciendo en el espacio RealFi. Así que es realmente conectando liquidez de criptomoneda con oportunidades de préstamo del mundo real. Esperamos escalar esto de una pequeña prueba piloto ejecutada por Input-Output hacia una tubería de oportunidades en donde los titulares de ADA atrás de todo el mundo pueden participar. Creo que el equipo Input-Output es tan asombroso, incluso cuando estás trabajando duro y estás tratando de avanzar con algún problema que puede sentirse intratable, la calidad de la gente alrededor tuyo es realmente lo que te ayuda a llevarlo a cabo. Creo que nuestro trabajo alrededor de gobernanza, gobernanza digital, voto digital, es probablemente uno de los trabajos más importantes que estamos realizando este año. Estos problemas han estado alrededor por cientos y cientos de años. Teóricos políticos han estado trabajando acerca de esto alrededor de todo el mundo. Lo que estamos tratando de hacer en Input-Output es comenzar a crear la pila de tecnología que permite a la gente crear sus propios sistemas de votación en sus comunidades locales o pequeñas organizaciones, en vez de solo a nivel de estado-nación. Cuando se trata de incrementar la participación de las comunidades dentro de este tipo de superestructuras, realmente creo que nuestro trabajo de gobernanza es bastante revolucionario. Esperamos que en un par de años tengamos una solución de votación blockchain que podemos empezar a testear para elecciones del mundo real. Pero en términos de lo que estamos haciendo ahora, hemos lanzado nuestros fondos globales Catalyst. Este es el fondo descentralizado más grande del mundo, más de un millón de dólares de valor, que está distribuido de acuerdo a un sistema de votación en el que participa nuestra comunidad. Así que ya comenzamos a trabajar en esta idea de internet y sistemas de votación distribuidos y esperamos ver eso evolucionar y comenzar a impactar elecciones del mundo real en los próximos años. Siempre estuve comprometido a trabajar en África de una manera en que creo que pocas blockchains lo están haciendo. Estoy basado en Etiopía, donde tenemos la oficina de operaciones africanas. Estamos buscando expandirnos y abrir oficinas este año dentro de Kenia y también en Sudáfrica. Estamos ejecutando el curso de desarrollo para gente que quiere aprender Plutus en enero y febrero. En Ghana. Estaremos entrenando 70 estudiantes ahí. Acerca de cómo escribir contratos inteligentes. Y esa es realmente la punta del iceberg cuando se trata acerca de los compromisos e inversiones que estamos realizando atrás del continente. Gracias. 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 Gracias.